Mi presidente Mi presidente Yo vi a mi presidente cantar que Macri tiene miedo Que lindo Ese es mi presidente No hay dudas igual ya, nunca la subo No hay dudas de De quien tiene que manejar a Boca Y quien tiene que ser el presidente Y quien no debe volver a sumarse de ninguna manera A la dirigencia del club No sé que presidente De club argentino Puede hacer lo que hizo Riquelme No sé quien lo hizo Tampoco no es quien lo pueda hacer No hay un registro de que alguien haya hecho algo así Y no Fijate la controversia de Verón En estudiante por ejemplo Lo de Riquelme Es más unánime creo Sí, 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 definitivamente Un gran tomador de mate Juan Román ¿El mate? No, no, no No vamos a entrar en la polémica No, no, para nada A vos me interesan Porque hoy tenemos un Un invitado Uruguayo Y no vamos a entrar en la polémica Del mate Pero Pero un gran tomador de mate Juan Román Riquelme ¿Quién piensa que va a ser el técnico de Boca? Ojalá que A mí me gusta Milito Milito me gusta No sé si sigo sonando Porque a mí sí hay algo que No sé si es criticarle al mundo Boca Pero que sí a mí me aleja En cuanto a noticias Es que cuando pasa toda esta vorágine De escuchar Quienes vienen Quienes no Quienes jugadores vienen Yo ahí me abstraigo un poco Porque sé que Probablemente no sea ninguno De los tres que nombran Entonces no, no, no me rosco Pero Milito me gustaría Gago a mí también me gustaría Bueno, el Virrey ¿Cómo no? El Virrey, cómo no Pero bueno Ahí andamos A mí me gustaría mucho Que sea Fernando Redondo Redondo, claro Porque es como un Sería maravilloso Un clásico Donde haya dos técnicos Que se peinen a la gomina Sería maravilloso O sea Imaginate a Demichelis Y a Redondo Saludándose Cosa gordón ¿Todo bien? Vamos, vamos, vamos Creo que no es un técnico Para Boca y Redondo Pero bueno Puede ser Gago me encanta Gago, Gago Yo lo mencioné Me gusta Gago es Boca Ya a esta altura Si vamos a perder Por lo menos perdamos Con una idea de juego Claro Yo ya estoy en esa Para el año que viene Yo ya estoy Pero bueno Hoy Programa grabado Estamos avisando Hay que decirlo Si, si Porque no me sale Lo de fingir Que estamos saliendo En vivo La verdad Nunca me va a salir Ahí solo No entiendo Lo que va a pasar A las 7 de la tarde Así que Vamos a grabar Este programita Esta entrevista Que tenemos Y saldrá Como siempre A las 7 Nos estarán escuchando En este momento Que estoy hablando Me cuesta mucho Romper esta idea De espacio-tiempo De que yo estoy hablando Para alguien Que me va a escuchar En dos horas En vivo Me cuesta un montón Yo estoy ahora acá Me cuesta un montón Algo que a nuestro Querido entrevistado Se ve que no Se ve que no Que se mueve Muy bien ahí Muy cómodo En esos mundos Que nuestro entrevistado Va a ser Ramiro Sanchis Y volvemos A la queridísima colección De Indomita Luz Arqueologías del futuro Que dirige Juan Mateo Flor Canosa Y Marcia Acevedo Y volvemos Con su último El último título Que salió De esta colección Que es verde Ramiro Sanchis Una novela Que Una locura Nos sentó de culo Como quien dice Nos sentó de culo Una novela Que ya salió En 2016 Ya le preguntaremos Pero bueno Ahora se reeditó En esta hermosa colección Que hemos trabajado Tanto este año Así que nada Ya está del otro lado Vamos a ir A una breve tandita Y nos metemos Con la entrevista A Ramiro Sanchis Guitarrista Usted que es músico Guitarrista Eso pasa cuando uno Deja de hacer bien Lo que mejor sabe hacer Eso Estuve pensando Que uno Se muere A pesar de todo Pienso que cada vez Escribo mejor Lo que me pasa Lástima Que cada vez Me vaya peor En el camino Cuando todo parece perdido Siempre queda Una última maniobra Un golpe de volante Un rebaje Algo Pero nunca El freno Usted toca el freno Y está perdido Estamos acá En Plástico Cruel Desde la comunidad ferroviaria De Radio Trinchera Ciudad de la Plata Y hoy tenemos Una entrevista internacional Que teníamos muchas ganas De hacer Dejame decir Y ya le damos La bienvenida A Plástico Cruel A Ramiro Sanchis Hola Ramiro ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien Un placer enorme Muchas gracias Por la posibilidad Muchas gracias Muchas gracias Esta posibilidad De charla Bueno Vamos a arrancar Como arrancamos Un poco Todas las entrevistas Y es preguntarte Por tu ruta lectora ¿Cómo llegás A la literatura? ¿Cómo te metés? Bueno A ver Nunca es del todo fácil Contestar eso ¿No? Pero mi recuerdo Más claro En última instancia Es En el comienzo De la adolescencia Digamos Once Doce años Descubrir La ciencia ficción Entonces Empezar Leyendo A CMOV Y después A Bradbury Y después A Clark A todos los escritores De esa De esa primera época ¿No? De los años 30 40, 50 Luego sí A Dick A otros escritores Más Más Posteriores Y todo Pero mi primera Mi primera fascinación Fue esa ¿No? Leer a SMOV Leer a Bradbury No quiere decir Que antes Ya no frecuentara Por ejemplo Historietas Desde chico Siempre en casa Estaba Bueno Mafalda Por supuesto Pero también estaba Yo que sé Asterix Ver alguna cosa De Tintín Entonces Por el lado De la historieta Quizá ya venía Leyendo bastante De antemano Pero en términos De literatura Sí A SMOV Y Bradbury Fue lo primero A esa edad A 11 o 12 años Y pensaba En la Ramiro Te saluda Lucía Desde aquí ¿Qué tal? Mencionaste Como primera influencia La ciencia ficción ¿No? Pero también De otro lado Digo ¿Cuándo te empezaste A internar En la ciencia ficción Latinoamericana? Bueno Ahí está Al principio Era como Un vacío Absoluto Si lo pienso ¿Por qué no leía nada? Incluso Ni siquiera era Por falta De medios Porque En Uruguay Y en Montevideo Circulaban mucho Dos antologías Clásicas Una era La antología De ciencia ficción Latinoamericana Que hizo A Evan Vogt Con Bernard Gordon Que había sido publicada En la colección Hispamerica Aquellos libritos azules Con los bordecitos plateados Y esa yo hasta La tenía en casa Y ahí había Cuentos Había un cuento Del Hebrero Había cosas De Bueno De Angélica Gorodiller Etcétera No recuerdo Por alguna razón Haberla leído Sé que la compré O la ojé O no dejó Una marca inmediata En esos años Estoy hablando También estaba La antología De Ultramar La de Creo que se llamaba Latinoamérica Fantástica O algo por el estilo Que había alguna cosa También del Hebrero Y otros escritores Quizá por eso Fue que terminé Acercándome Pero no lo leí O si lo leí No me marcó Fue bastante tardío Y esa cosa tardío Tuvo que ver Va, tardía En ese contexto De los años 90 Tuvo que ver Con vincularme A gente Que ya estaba Escribiendo Ciencia ficción En Uruguay Que tenía su nexo Con la gente Que hacía ciencia ficción En los 90 En Argentina Estoy pensando En Qué sé yo En Pestarini En Carletti La gente vinculada Con la revista Quasar La revista Axon Y había como un contacto Entre la generación Como más de los 80 De la ciencia ficción Uruguaya Y sus equivalentes Por decirlo de alguna manera En Argentina Y ahí fue que empecé A leer ciencia ficción Contemporánea Escrita en Argentina Esa fue como mi entrada Y a partir de ahí Sí, alguna otra cosa Fue llegando Alguna cosa mexicana Estoy pensando Gerardo Porcayo Quizá Pero mi Lectura un poco más Exhaustiva Y reflexiva Sí, esa sí Se dejó Se dejó esperar muchísimo No es que haya dejado de leer Por supuesto Ciencia ficción Latinoamericana Pero empiezo a leerla Sistemáticamente De alguna manera Mucho después Estoy pensando ya Como por los 2014-15 Pongamos Donde Empiezo a leer Que se yo A Varadit Bueno, a muchos De los escritores chilenos Que se acercaban A la ciencia ficción Como Álvaro Bissama Incluso Y ahí empieza Con eso En esos años Un poquito después Empieza a aparecer Un poco esa idea De cierta ciencia ficción Muy nueva Latinoamericana Que empieza a tener Ciertas cosas en común Con Lovecraft Y con el Weird Y todo eso Y ahí es que Me fascina muchísimo La obra de muchos Escritores Colombianos Como Como Luis Carlos Barragán Por ejemplo O bueno Gente en Cuba Como Erick Mota Maielis González Que se yo Son escritores Que capaz que Los había sentido nombrar Capaz que había leído Algún cuento En alguna antología Pero que me pongo a leer Seriamente Con atención Y reflexivamente Como te digo Hace no tantos años Pensaba En estas primeras lecturas Cuando llegas a los 90 O después Profundizando Y de manera Más exhaustiva ¿Qué diferencias Encontrabas O encontraste En retrospectiva En la ciencia ficción Escrita en Latinoamérica Con referencia A estos grandes Escritores clásicos De ciencia ficción A estos pilares? Bueno Lo que pasaba Es que en realidad Siempre estaba Esa charla Latente O potencial Donde nos dábamos cuenta Que todos habíamos Comenzado por los mismos lugares O que teníamos temas En común Sea que alguno Fuera más hincha De Asimov O menos de Bradbury O al revés O que Dixie O Lewin O Silverberg O si estabas más metido En el cyberpunk En los 90's El asunto En el ruido de la plata En gran medida Fue el cyberpunk Y eso deja Como una marca De alguna manera Luego Por ejemplo Referencias Como hablando Como mencioné A Eric Mota Pero hablando Con él Hace poco tiempo Que me lo encontré En Colombia Estuvimos invitados Por asuntos distintos Y coincidimos allá Hablando un poco De esas mismas trayectorias Y cómo nos Nos llegaban Esos mismos escritores Y a partir de ahí Era como que Todos comenzábamos A partir de ellos Y terminábamos Después Llegando a A otro tipo De contacto Con Latinoamérica O con A ver Uno tampoco Nadie lee O nadie debería leer Solo ciencia ficción Obviamente Entonces mucho De lo que pasaba Era que se comenzaba Por ahí en la adolescencia Con las simones Como dije yo recién O con quien fuese Y la trayectoria El camino que seguías Después también Tenía que ver Con otras cosas Que vos fueras leyendo Por fuera del género O hacia otros géneros Incluso Entonces ahí Se iban abriendo Distintos Caminos posibles Pero siento que Siempre tenemos En común Con todos los escritores Latinoamericanos Esa idea De que empezamos Leyendo la tradición Anglosajona A lo sumo La fuimos complementando Con algo más europeo Algo soviético Que es japonés O lo que fuese Y ahí de alguna manera Llegamos a lo que estamos Haciendo ahora Pero no sé Si hay algo más Que eso Nunca me pasó Por ejemplo De ponerme a conversar Con un escritor Latinoamericano Y encontrar Que hay una fascinación En común Por un escritor De ciencia Latinoamericano Creo que todavía No hay una tradición Del todo fundada En ese sentido Lo veo mucho En Uruguay Y luego noté Que ese modelo Existe en toda Latinoamérica Vos hablás Con escritores uruguayos De ciencia ficción De distintas edades Nadie te dice Que su primer motivación O que su referente O que su pelea O su relación epigonal O lo que fuese Fue con escritores uruguayos De ciencia ficción No existe esa tradición En Argentina Quizás es un poco diferente Porque si uno va Ampliando un poco Los criterios Y todo Es difícil no terminar En Bioy O en Borges O lo que fuese Pero si pensamos En un poco más El género Desde ese lado militante De las revistas Y las fanzines Y las editoriales De género Y todo Es muy difícil Que se funde De algún modo Al menos entre gente De mi edad O un poco menos Una tradición En ese sentido Quizás Es algo que está Empezando a forjarse Y a lo mejor Dentro de poco Sí va a haber Una generación O promoción De escritores latinoamericanos De ciencia ficción Cuya primaria Principal influencia Es No sé Barragán O Chimal O Varadito O quien fuese Eso todavía Puede ser Pero no es Notoriamente La experiencia De la gente De mi edad Los que tenemos 45, 40, 50 No empezamos Leyendo otros latinoamericanos Pero sí Tenemos siempre La chance De Referir a estos Grandes maestros En común Por decirlo de alguna manera El género Se metió Desde la primera pregunta Y Estamos charlando Sobre eso Y Una de las preguntas Precisamente Que habíamos pensado Era Bueno ¿Qué te da el género A la hora de la escritura? Digo Esta pregunta Se la hicimos también A Ricardo Romero Y él nos decía Bueno Me sirve para Saber dónde está El límite Y poder ir Contra eso Y a vos ¿Qué te da el género? Lo que Me cuesta pensarme De algún modo Por fuera Del género Entonces Me Así Escriba Lo que escriba Mi referente Inmediato Siempre es Esa cosa Especulativa De la ciencia ficción Esa Esa Libertad Irresponsable Y gozosa Libidinal Incluso Si se quiere De jugar con ideas ¿No? Este Yo no No creo que Que haya Otras formas Otros géneros Que te permitan Eso tan claro Digo Otros géneros O Si querés pensar En términos del Mainstream O la literatura en general Obviamente Te da muchas cosas Para Para Abasarte Y para comenzar A especular Especular no Perdón A construir Es decir Personajes Lenguaje Muchas cosas En la ciencia ficción Todo eso está Por supuesto Pero Pero siempre sentís Que lo primero Son las ideas De alguna manera O que O que hay una gravitación De la idea Que es Una relación inmediata Con Con tu producción ¿No? Con lo que se te ocurre Con No quiero llamarlo Inspiración Pero hay algo de eso También Con Ese primer canal Por el que Se te prende Lamparita Por decirlo así Y eso suele tener Que ver con Con esa idea Esa cosa de la especulación De un tema Que se te empieza A girar Como una maquinita A mí me da eso La ciencia ficción La posibilidad De hablar De No sé De la historia Del plástico Que se yo ¿No? De Del cambio climático De No sé La definición De lo humano De la distinción Entre máquina Sintético Y natural Humano Que se yo Del horror De lo no humano De lo extraño Todas esas ideas Que las puedes encontrar Yo qué sé Desde Mark Fisher Hasta No sé Puedes irte a cualquier parte Del espectro teórico O crítico La ciencia ficción También te permite Trabajar desde ahí Si querés hacerlo Más o menos Ensayística Teóricamente También podés Pienso en Stanislav Lenn Por ejemplo Esa frontera Difusa entre el ensayo La teoría La teoría ficción Que tienen En muchos de sus libros Pero El comienzo Siempre es ese Vértigo De la idea Esa cosa especulativa Y eso es lo que Más me gusta Y no sé salir De eso En cierto sentido Por eso Me cuesta Quizá Precisarlo Me parece buenísimo Poder decir Me da esto Que no Pero si tengo que pensar En esos términos Me da una manera De jugar con las ideas Que otro tipo De literatura No sé si te da Hemos hablado también Mucho del realismo De cómo opera El realismo Y también está Esta idea Que nos permite Un lindo debate Si la realidad Nuestra realidad Ya llegó a límites Totalmente difusos Que el realismo Ya no puede acaparar Sentís un poco eso Más a nivel personal Por lo menos Te sentís más como En la ciencia ficción Pero sentís que objetivamente Hay algo de eso Sí, lo veo mucho En reflexiones De otros escritores Y en Una especie De clima Crítico Que hace ya Bastante tiempo Vienes señalando Eso Yo como que No tengo un interés Específico En hablar De mi tiempo O el reflejo Del escritor realista De preocuparme Por no sé TikTok O yo qué sé No sé Me acuerdo Hace diez años Me acuerdo Escritores que Incorporaban las redes A sus libros Y empezaban a hablar De fenómenos nuevos Y qué sé Yo admiraba Esa capacidad Pero yo nunca Lo supe hacer Para mí es como Es un tema De lo que tengo ganas De escribir Y lo que me surge Y lo que puedo Entonces hay muchas cosas Que no las pienso Como quizá a veces Los escritores realistas O comprometidos O todos juntos Sí Que quieren intervenir De alguna manera O iluminar ciertas problemáticas Me parece buenísimo Todo eso A veces es consciente Me imagino A veces no tanto Por eso esa idea De la ciencia ficción Como un nuevo realismo Como para Un lenguaje Para hablar de problemas Del presente Y todo eso Me parece inevitable O sea Y me parece que Está muy al lado Del lector Eso Yo puedo Escribir Lo que sea Por lo que a mí Me parezca Que sea La fuente O la razón O lo que sea Y siempre va a haber Lectores que encuentren No sé Lo que sea Entonces Esa idea De que vivimos En tiempos Como más extraños Eso sí ya Es otra cosa Me parece Me interesa un poco más O sea Me interesa Desde una suerte De reflexión teórica Incluso La idea De distintas Producciones tecnológicas Que a su vez Producen subjetividades El cambio tecnológico La aceleración En ese cambio La manera La manera de percibir El paso del tiempo Todo esto El tema De nuestra relación Con el paisaje Mismo el paisaje Urbano Tecnológico Cambiante Bueno Todo Con la música En términos de cultura Pop Con los cambios La producción De la noción Del futuro Bueno Todos esos temas Sí me resultan Súper interesantes Y puedo ver algo En ese sentido De que la ciencia ficción Que se mantenía En ciertos parámetros Especulativos Más racionales O más modernos Incluso si se quiere Parece haberse desfasado Tanto del mundo Haber quedado tan atrás Más que Surge esa idea De bueno Y ahora ¿Qué pasa? ¿Cuál es el lugar De la especulación Más extraña? Y creo que ahí es donde entra El género que podemos llamar Weird De esta cosa Lobecraftiana Que nos habla De una extrañeza De una cosa No digo incognoscible Pero casi De futuros muy extraños O mundos muy diferentes Y eso me parece Que toma el lugar De cierto tipo De especulación Más No sé Quizá incluso reclamada Por géneros Más procesados Por el mainstream Como podría ser La distopía Ahora últimamente Estoy escuchando mucho Como la distinción No es ciencia ficción Es distopía O distopía política O incluso es Ecodistopía Bueno para mí Todo eso es ciencia ficción En un sentido amplio Del término Pero cuando aparecen Esas distinciones A nivel editorial A nivel crítico Quiere decir algo Entonces Si eso se vuelve Una suerte De nuevo realismo Yo igual voy a estar Tratando siempre De ir al otro lado Y ese otro lado Me parece que es Esa cosa de lo extraño El weird O incluso Ahí se meten Muchas formas de literatura Que no dan por sentado Nada Ni los géneros Ni la escritura en sí Cosas como La teoría ficción Yo qué sé La literatura experimental Contemporánea Donde los límites Entre poema Ensayo Meme Y un montón de cosas Se empiezan a borronear Y mucha de la gente Que está en esa hora Tiene como un vínculo Con la ciencia ficción A través del horror weird Muchas cosas Lo detrás tienen Entonces ahí hay como Una escena Súper interesante A la que nadie Hasta ahora Ha acusado de realismo Entonces Me gusta estar ahí también O al menos Mirar para ese lado Preguntarte también esto Pensando en tu literatura Y en cómo Cómo se mete La realidad en la ficción Y la ficción en la realidad Si pensamos a Dick El hombre en el castillo Tlón de Borges Nota al pie De Walsh Digo Esa contracara En verde Que ahora nos vamos a ir metiendo A poco en el libro Hay eso Vos ensayás en el medio Sobre textos que te interesan Hay una mixtura Y hay una ficción Que crece y se come la realidad Digo Hay un trabajo borgiano Si se quiere Ahí ¿Cómo opera la realidad Y la ficción En tu obra? Bueno Ballard Ya había dejado bastante clara La complicada relación Entre ficción y realidad Y el escritor que crea la realidad Cuando el mundo Se satura de ficciones O viceversa A mí me interesan mucho esos temas Me interesa mucho La propagación de las ideas ¿Qué es lo que hace Que algunas ideas Parezcan Tener como más éxito? Por eso Cuando Ahora que nombraste Mencionaste a Tlón Es que va un poco por ahí ¿No? Ese ímpetu De lo que En la ciberteoría De los noventa Se llama hiperstición ¿No? Esa cosa de Las ficciones que se vuelven realidad Dándole esa vuelta A Ballardiana Y dándole todo Si se quiere Incluso El lado más político Con lo que en su momento Se hablaba mucho En términos de la posverdad Y todo aquello Me parece que hay un tema Súper interesante Ahí A mí me gusta mucho Jugar con eso Siempre Siempre me gustaron Los escritores Que están Borroneando Esos límites Sea con los recursos Más De la literatura Digamos Postmoderna De los 70 Y los 80 Donde la metanarrativa Y todo aquello O Más recientemente Quizá por este lado De Vincular Fusionar Teoría Con Con ensayo Con ficción Y todo eso Entonces Ahí me parece Que hay una cosa Muy interesante Que tiene que ver Con eso Con Con Circulación De los textos Con circulación De las ideas Con manera De relacionarlos Con otros Con Sistemas De lo literario O del pensamiento Que hacen que los textos Circulen Que las ideas Se vinculen Entre sí Como decía Hace un ratito Creo que eso Es una pregunta Es un tema El tema De esa Difusión De esa propagación De las ideas Y cómo construyen La noción de ficción Cómo construyen La noción De realidad Que son todas Nociones históricas Que van mutando Por supuesto Y Mucha de esa mutación Se da en el contexto De distintas obras De obras nuevas De textos Que van apareciendo Yo obviamente No tengo Ni un manual Ni una respuesta Hace un tiempo Jugaba con un amigo Con la idea De escribir Un manual De hiperstición E hipersticionalmente Hacer como que ya existía Desde hacía décadas Y poner todos los trucos Pero por otro lado Y acá viene Como el énfasis O el giro Que a mí me interesa Más darle Me parece que hay una cosa Especialmente impersonal En todo esto O no subjetiva No me parece Que haya una agencia Del autor O autora O como queramos verlo Por hacer que estas cosas Pasen Me parece Que se dan Estas cosas Las ficciones Que se vuelven realidad No se vuelven realidad Por el ímpetu O la fuerza O la potencia O lo que sea Del autor O autora Se dan porque En su circulación Porque en su asociación Con otras ideas Se produce este fenómeno En ese sentido Me interesan mucho Todos esos modelos Que intenten Sistematizar esto Desde un punto de vista No subjetivo Por decirlo así Desde un punto de vista Más En los años 90 Gente como Bueno De donde salieron Fischer Coduo Esch Steve Goodman Sadie Plant El propio Nick Land En ese momento El interés De toda esta gente Era crear un modelo De corte cibernético Del pensamiento De lo emergente No tanto De lo agenciado Por un sujeto De un sujeto Trascendente Al sistema Que incide Crea Produce Modifica Sino más bien Esta idea De que puede venir Por ejemplo De la música generativa De lo emergente Lo que produce El sistema De una manera Inmanente Y de eso Es lo que me Interesa mucho Las supersticiones Se dan Emergen No las agenciamos Nosotros Entonces Esa relación Entre realidad Y ficción Y doy un paso más Incluso Y la posibilidad De hablar del futuro Y de ofrecer Una posible imagen De ese futuro Eso no depende De nosotros Eso se da Podemos jugar De mil maneras Y tratar De suscitar Muchas cosas Y ver hasta qué punto Eso funciona Pero me interesa Todas las perspectivas Que hagan de esto Un juego De lo emergente Un juego Que no depende Ni de mí Ni de él Ni de ella Sino de lo que Brian Eno En algún momento Llamó el escenio Que no es el genio Individual Sino esta cualidad De una escena O de un contexto Del cual estas cosas Emergen Entonces de ahí Va a emerger Esta relación Entre realidad Y ficción De ahí van a emerger Estas ficciones Que se volvieron realidad De ahí van a emerger Lo contrario Lo que dábamos Por realidad Y ahora se vuelve De pronto Ficción El estatuto mismo De la ficción Y de la realidad Van a ir cambiando En estas pautas Emergentes Del sistema ¿Cómo estudiarlo? Bueno Esa es una Gran pregunta ¿No? El enfoque cibernético De la cultura Por decirlo así Es algo muy Para mí Muy interesante De esos Pensadores De fines de los 90 Que No sé si decir Que siguen vigentes Pero Me parece que nos dan Muchas herramientas Para pensar ¿No? Para crear estas Estas conexiones Y todo Y ver a dónde Nos lleva Ese pensamiento Nombrabas recién El interés Por esos autores Que Cuyos límites Son borrosos Y se me vino A la cabeza Felisberto Claro Y preguntarte Bueno ¿Cómo te llevas Con esa traición También? Digo Con ese fantástico También río platense Pero inclusive Felisberto Con estos cuentos Súper extraños Donde precisamente Los límites Son muy difusos Como La casa inundada Menos Julia A mí me encanta Felisberto No fue una lectura De estas de adolescencia Como les decía recién Fue una lectura Más de De adulto Vamos a llamarlo No me acuerdo No me acuerdo Cuando lo leí por primera vez Probablemente también Ahí esté midiendo Un poco Los programas De educación secundaria O lo que fuese Pero Pero sí empecé A abrirme camino Por su obra Quizá Por el lado más Prustiano De Felisberto No tanto El extraño Sino Estoy pensando En los tiempos Por los tiempos De Clemente Colli O El caballo Perdido Tierras de la Memoria Un poco esa zona Prusteana De él En algún momento Me acerqué por ahí Y seguí A este otro Lugar Mucho más extraño Que por supuesto Me fascinó Eso es weird De alguna manera Eso es Sleepstream Como se decía Más en la Fin de los 90 Me encanta Me encanta Me encanta Hace poco Publiqué Un poco antes De Verde O sea El año pasado En Uruguay Pero recién ahora Está siendo distribuida En Argentina Publicé una novela Que se llama Un pianista de provincias Y es un título Que todo el mundo Asocia a Felisberto Naturalmente Entonces Me han preguntado Por muchos lugares Si es una conexión Con Felisberto Si la novela De algún modo Modeliza a Felisberto Y la respuesta Es que no No es necesariamente Un libro Ni ahí Sobre Felisberto Ni nada Pero el lugar De Felisberto En mis lecturas Es muy gozoso Me encanta leerlo Lo disfruto muchísimo Me parece Un caso Interesante En la historia De la literatura uruguaya En ese sentido De la tradición Me parece Increíble Esa línea Entre Felisberto El hebrero El primer Pablo Casacuberta A fines de los 90 Quizá Ahí hay algo Súper interesante Vincularía Yo que sé A Armonía Summers A Amarosa Es un poco El repertorio Que hizo Rama En su libro Los raros Pero de todas Me parece Que es un libro En cierto sentido Desencaminado O que En todo caso Su interés Es mostrar Y esto ya Es meterse En la historia En esa tradición De la literatura uruguaya Es mostrar Esa Incapacidad Lectora Que tuvieron muchos De los de la generación Del 45 Para ver algo Que no fuera El realismo A la No sé A la Benedetti O O un Onetti Mal entendido Porque Onetti De realista Tiene muy poco En realidad Si leemos Todo desde Desde su proyecto Meta O sea Toda la obra De Onetti Santa María Y todo esto En realidad Lo rastreas A la vida breve Y ahí es todo La imaginación De Brausen Que crea Santa María En todos estos juegos Meta narrativos Si se quiere No entran del todo En el mismo tipo De realismo Que practicaba No sé Benedetti Entonces Hay como una desconexión Entre esas dos Grandes zonas De la literatura Que por mucho tiempo Si tuvieron una relación De hegemonía Por un lado Que sería la de ese realismo Propugnado por el 45 Y Margen Que eran estos escritores Raros O fantásticos Si preferís El término Lebrero De algún modo Fue el que En los últimos 15 años Despegó Más De todos ellos Y es un Maravilloso escritor Por supuesto Me encanta Pero Felisberto Es claramente Un antepasado De ese Lebrero Y es una maravilla En sí misma No importa Lebrero No importa Felisberto Sí Inclusive La influencia De Felisberto Por ejemplo En Samantha Juevlin Es abismal En Cortázar Digo En la tradición Argentina Está súper presente Felisberto Alguien va a hacer Muchas gracias a Felisberto Porque es un caso Similar a Lovecraft En un sentido específico Que es que siempre Vas a encontrar Alguien que te diga Que escribe mal Lo cual está A ver Yo qué sé Para ciertas normas De taller literario Vos agarrás a veces Una página de Felisberto Y te querés No entendés Ciertas comas Por decirlo así O sea No voy a decir ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero Pero si Bueno Pero si eso es escribir mal Entonces no importa Escribir bien O sea ¿No? O sea Si escribir como Felisberto Es escribir mal Yo traigo esta colación No sé No sé En la recepción De Felisberto En Argentina Me parece que eso Debe ser un poco diferente Pero acá en Uruguay Curiosamente Después de tanto tiempo Sigue siendo un tema Y te encontrás con gente Que te dice Que Felisberto escribe mal Y por eso me recuerda Y por eso me recuerda A la gente que dice Que Lovecraft escribe mal Entonces Ahí hay algo Muy gracioso Que tiene que ver un poco Con cómo se valora La literatura Con las normas Que consensuamos Que heredamos Con una postura Si se quiere Hasta conservadora Con respecto a A esas reglas Y a ese Bien escribir O lo que sea Bueno El caso de Lovecraft Esto tampoco lo digo yo Lo dice Welbeck En su libro Como es Contra el mundo Contra la vida El de Su biografía O los ensayos Sobre Lovecraft Dice claramente eso Bueno Si esto es escribir mal No importa escribir bien Así que siempre me gustó Esa frase De Welbeck Y se aplica Tanto a A Lovecraft Como a Felisberto Y en ese sentido Me gusta conectarlo Acá Con Felisberto Creo que pasa algo Curioso y no Que es Un poco Un escritor De escritores Si vos te metés En el mundo De talleres literarios Empezás a escribir Empezás A meterte en el cuento Aparece Felisberto Pero por fuera De ese campo literario Entre mil comillas Lo nombrás Y es como Sí No es Claro No es un tipo mainstream Pero No tiene el lugar Que tendría Y a mí me pasó Personalmente Y sé que a mucha gente Le pasa que a Felisberto Como dijiste vos Llegás en esas lecturas De adolescente De pendejo Cuando empezás a ver Entrevistas Empezás a leer Y todos tus escritores Favoritos Lo nombran Lo nombran Y te dicen Bueno yo arranqué Con Felisberto Y además el nombre Particular El siguiente es raro Está bueno Sí Acá hay más Quizá un poco Más Esa cosa Más de vaca sagrada Todavía En cierto sentido O sea No por Ir contra lo que decía Recién De que siempre hay gente Que tiene como su reparo Pero no Deja de ser una figura Ya totalmente canónica Entonces Aparece en todas partes Quiero decir No Pero entiendo ese punto Del escritor De escritores Y está bueno Ese lugar también Hay escritores De escritores Y hay escritores De ciencia ficción De escritores De ciencia ficción Claro Es un nicho Dentro de un nicho Exactamente Bueno Iba un poco A lo que hablábamos También cuando mencionabas Esta cuestión editorial Que en última instancia Le sirve al mercado De si es una ecodistopía Si es una distopía Si es ciencia ficción Si no Como dijiste vos Quiere decir Que por lo menos Hay algo allá afuera Que las editoriales O el mercado Estén intentando Acaparar Y pensaba que a futuro Ese corpus Con colecciones Como estamos teniendo ahora Arqueología del futuro Con distintas colecciones Que hay en toda Latinoamérica Sirven quizá Para en siguientes años Alguien tenga como referencia Escritores latinoamericanos Si, tal cual Es un fenómeno Relativamente reciente Que la ciencia ficción Salga del nicho Del gueto Como se decía En los 90 Y en una primera instancia Tenés el interés Por parte de ciertos escritores Que siempre pertenecieron Al mainstream Y trabajan desde ahí Pero después se genera Una zona intermedia Que es como Proyectos editoriales Que no vienen exactamente Del fandom De esa lógica De las revistas Y de Que tiene sus raíces En los 90 Y todavía más atrás En Argentina En los 80 Por ejemplo Como por ejemplo Arqueología Sino que vienen Ya de otro lado Que está Mucho más interesante A mi entender Yo no es que tenga Ni un problema Obviamente con el fandom Ni con el mainstream Pero me interesa Mucho más Cómo se piensa La ciencia ficción Desde otros lugares Que no entran En esa dicotomía Tan clara Es algo que Es muy reciente Por ejemplo En Colombia Está la editorial Vestigio Vestigio Publicó a Diamela Eltit O publica Poesía portuguesa Y publica Bizarro Que es esta cosa Como súper extrema O Splatterpunk O lo que sea Y publica Ciencia ficción Entonces tienen Como una actitud De pensar Las fronteras De los géneros De otra manera Los proyectos Editoriales Que venían Del fandom Más bien Tendían a ser Conservadores En cuanto a Lo que era Ciencia ficción Y lo que se Mantenía Dentro de esos Límites Obviamente En su momento Rechazados Por el mainstream En los años 90 Si vos ibas Al menos acá en Uruguay Pero creo que en Argentina También Ibas a una editorial Mainstream Con un libro De ciencia ficción No ibas a tener Mayor oportunidad En ningún sentido Eso por supuesto Fue cambiando Pero también aparece Esa otra Como decía recién Ese juego De las etiquetas Un poco Flechado Para el lado De tratar de Bueno Usamos los temas De la ciencia ficción Pero automáticamente Esto no es ciencia ficción Que pasa con el horror También O sea Yo que sé Cuánta gente Pensamos en Mariana Enrique Mucha gente Se acerca a sus libros Yo la amo Amo sus libros Y los piensa Como bueno Esto me lo publican Esto lo publican A Grama No tiene marcas de género En la portada Entonces yo he tenido Discusiones con gente Sobre si eso es horror Para mí sí Obviamente Pero para lectores Que no vienen de ahí Entonces producen Bueno Hay como otra forma De literatura De horror Que es la que se publica En estos lugares Del mainstream Que quizá no sea Del todo horror O juega con temas De horror Pero hay todo Un aparato Periodístico Crítico Que privilegia Otras lecturas Y eso de a poco Va configurando Como un pequeño Subgénero Que es como una especie De horror mainstream Si se quiere Y me parece Que con la ciencia ficción Pasó eso En los últimos 10 años O sea Escritores o escritoras Que toman temas De la ciencia ficción Y publican libros Tú qué sé Vos mencionaste recién A Samantha Shrewling Pero Kentucky O Kentucky Es un libro que Toma cosas claramente De la ciencia ficción Es ciencia ficción En un sentido amplio Pero también Es leído por mucha gente Que no lee ciencia ficción Usualmente O que sus referentes Son No sé Más mainstream Yo qué sé Black Mirror O lo que fuese Entonces ahí se va Generando como Un tipo De ciencia ficción A la larga Que es el que Tiene que ver Con Esas Vueltas Entre el mainstream Y los géneros A mí me gusta mucho Eso genera Como una reacción Que es como Recrudecerse En el género Que es la de Realmente lo que Encontrás en revistas Especializadas Y todo eso O No tenés esta cosa Híbrida Que es la que más Me gusta a mí Como decía recién La gente de vestigio En Colombia Maneja como Otra definición Si se quiere O otra potencialidad De cómo definir Los géneros Y qué hacer Con los géneros Y me parece Que Arqueologías Está haciendo eso De alguna manera Está pensando En la ciencia ficción En el horror weird En un montón de cosas Desde una postura Como mucho más Híbrida Más mutante Y me parece Que ahí es donde Están pasando Cosas muy interesantes ¿No? Tanto desde Lo que ha hecho Arqueologías Rescatando ciertos textos Como Habana Underwater De Eric Mota O conectándose Con editoriales Como vestigio Y republicando Cosas Bueno, mi novela Verde es de 2016 Y ahora La reditan este año Y además Proponiendo textos nuevos Como podría ser La segunda lengua materna De Flor Canosa Ahí está pasando algo Y eso es El lugar Me parece Más interesante Del género En este momento No tanto ese lugar Convencional De género Que es el del fandom Que lo respeto muchísimo Me encanta Y hay escritores buenísimos Trabajando ahí Ni tampoco este otro lugar Que es el del género Apropiado desde el mainstream Como recién mencionaba Kentucky O muchos otros ejemplos Sin duda Que no tiene nada que ver Con la calidad Ni mucho menos Ni con la pregunta Por la calidad Pero quiero decir Es otro tipo de Encare de la ciencia A mí me gusta Ni tanto ese Ni el otro Me gusta esa cosa En el medio Que está pasando Con estos territorios Más híbridos Y mutantes Donde aparecen libros Como materiales Para una pesadilla Por ejemplo O las series infinitas O bueno Estas cosas Lo que está publicando Bueno recién mencioné Las series infinitas Pero nudista También la ha publicado Agustín Conde de Boek Que tiene también Como una cosa muy rara Con el fantástico Ligotiano De horror Raro Vamos a decirlo así Y me parece Que ahí están pasando Cosas Súper interesantes Y al menos Ahí es donde Me gusta más Estar mirando En este momento Sí Hay algo Del género Llegando A lugares Que por ahí Tiempo atrás No llegaba Por ejemplo Acá hubo una gran polémica En 2021 Creo que fue Cuando Ganó el Fondo Nacional De las Artes María Belén Aguirre Con Siamesas Que era una novela En verso De terror Y hubo una gran polémica Por eso Y venía Mariana Enrique De ganar el Heralde Venía de ganar El premio Clarín De novela Agustina Basterrica Con Cadáver Exquisito Una distopía Ahora Luciano Lamberti Ganando el premio Clarín Con una novela De terror El Filba Dos años seguidos Ganado por el género Materiales El año pasado Y este año El Ojo de Goliath De Diego Muncio Hay algo del género Instalándose En lugares que capaz Eran del realismo A esto que hablábamos antes Para mí eso Lo que produce Esas dos frentes Hay como una mutación Del género mismo Hay un cambio En lo que representa El género Desde el momento En que es tomado Por estas instancias Legitimadoras O de circulación Más visible O privilegiada Y cambian ambos lados Cambia el género Y cambian estas instancias Entonces se van produciendo Como fenómenos nuevos En esa categoría Fenómenos nuevos Es que pongo Editoriales como arqueología Y ahí está Me parece a mí Donde está ocurriendo Lo más interesante Che, para meternos un poquito Está bien Hemos charlado Hermosa y extendidamente De ciencia ficción Pero un poquito en verde Antes de hablar un poco De hacer ciertas lecturas Quería que nos cuentes Cómo nace la historia Digamos Y de qué trata Para Voz Verde Cuáles son Las aristas Que trata de tocar Bueno Vos sabés que cuando Cuando la Empezé a escribir Que ha sido como Fines No Principio de 2016 Iba a ser fines de 2015 Pero probablemente no Todo nació De una lectura De Burroughs En realidad Yo estaba leyendo Releyendo O leyendo Ya no me acuerdo Pero es difícil En el caso de Burroughs Precisar Si estás leyendo O releyendo Estaban leyendo Los libros De la trilogía Del cut-up Lo de Nova Express La máquina blanda Y el ticket Que explotó Y creo que era La primera vez Sí que los leía Juntos O sea Los leía Quiere decir en orden Uno después del otro Y eso hace Que aparezcan Viste Que como fueron escritos En base a A los procedimientos De cut-up A partir de Notas de él Y de Improvisaciones O escenas O como quieras llamarlo Muchos de esos Materiales temáticos Se repiten Entonces Sentís que estás volviendo A leer Y que luego Eso va para otro lado Entonces Me generó una sensación Muy interesante De la cual Persistía una imagen Que era como un río Un río lodoso O verdoso O algoso En el que había un barco Se veían las orillas A ambos lados Y en ese barco Iba alguien Y en las aguas Cerca del barco Se movía una criatura Que podía o no Amenazar De alguna manera Al tripulante Del barco Yo no sé si esta imagen Realmente está Así como la describí En estos libros De Burroughs Pero sí fue lo que A mí me quedó Como si lo hubiese leído Y dije Bueno lo voy a escribir Y tenía esa idea Dije bueno Pero que es esa criatura Y por el mismo tiempo Yo también estaba Muy metido En una suerte De relectura sistemática De Lovecraft En particular Desde La obra de Y el pensamiento De filósofos Del realismo especulativo Sobre todo Graham Harman Que tiene un libro Sobre Lovecraft Muy bueno Como mencioné recién A Welbeck También había estado Transitando por ahí En fin Estaba como Renovando un poco Si se quiere Mi entusiasmo Por Lovecraft Releyendo a Lovecraft Releyendo la obra De gente que comentaba A Lovecraft Que comentó Que lo vinculó Con filosofías Distintas Etcétera Entonces todo esto Terminó mezclando De alguna manera Y Verde se convirtió De alguna manera En mi primer libro En la Lir De cierto molde Que yo ahora diría Convencional O clásico De ciencia ficción Como escritor De ciencia ficción Desde que empecé A publicar libros Al menos Mi tema Siempre había sido La ucronía Desde ucronías De la historia Uruguaya Que a veces Era difícil Que se percibieran Como ucronías Fuera de Uruguay Hasta alguna cosa De más De alcance Más global Como a mí Las imitaciones Que había salido En Buenos Aires Salí en Buenos Aires Más o menos Salí en un tiempo Que Verde Pero también Estaba escrita Un poco de antes Pero eran para mí De algún modo Ciencia ficción Convencional Era en ucronías Y con Verde Fue como meterme En este lado De lo de kraftiano Que ya no me parecía Tan convencional Y que aportaba Otras inquietudes No tanto esta cosa Del mundo paralelo Y su historia Sino Algo que se acercaba Un poco Al horror Inclusive O lo inquietante Al menos Y eso fue Lo que significó Para mí De algún modo Verde Escribir verde O sea No sé si llamarlo Una novela De horror Como algunas Reseñas O mismo La contraportada Original Que de la versión Uruguaya Lo sostenía Sin duda Está emparentada Con ficciones de horror Como Lovecraft En particular Pero también es discutible Lo del horror En Lovecraft A mí está mucho más El término inquietante Entonces Podría ser como Mi primera novela En esa línea Y al menos También la que me saca De alguna manera De la ciencia ficción Que terminé por ver Como de algún modo Convencional Entonces para mí Es una novela Muy importante Porque marca Como un antes Y un después En lo que me interesa A mí No sé si es lo que logro Si lo que termino haciendo Eso no sé Pero sí es lo que quiero hacer Siempre esta cosa Del deseo Que está en la escritura De lo que me entusiasma Tratar de lograr O de darle una forma Entonces para mí Verde En ese sentido Es muy importante Y yo la pongo Inmediatamente En ese contexto Como de transición De mis textos Después de Verde Hay sí Bastantes novelas Que exploran eso Ahab Que es una novela cortita Que salió en Chile El año pasado De un lado Más cyberpunk Hay una novela Que publiqué este año Pero escribí el año pasado En libros del Cosmonauta Que tiene esta colección preciosa De libros como Bolsillo Libros Con estética Pulp Y todo esto Que es una mezcla De ese weird Lobecraftiano Con el cyberpunk Ochentero De William Gibson O sea Imagínate un mundo En el que Ese fue el futuro En efecto Pero que además Tiene toda esta apertura Al horror Lobecraftiano Entonces como que Toda esta marca De lo que Trajo Verde Para mí Se quedó Un pianista de provincias Esta novela Que te digo recién Es como una Siguiente instancia De seguir preguntándome Por la figura Del monstruo El monstruo Ya no Concreto Humanizado De la tradición Más clásica Quizás Del horror Sino El monstruo La entidad Abstracta La zona La perturbación El enjambre La horda Zombie Todas estas Entidades que no son Individuales Que no son Concretas Sino que son más Como una Extraña cualidad Que nos puede poner En peligro O nos puede inquietar Mucho O nos puede comprometer La razón Con el peligro Siempre que está presente En la obra De Lovecraft Es como De algún modo No tanto un peligro físico Sino esta cosa De en contacto Con estas entidades Perder la razón O perder la humanidad Entonces ese fue un tema Como que quedó No el único De algún modo También he escrito Otras cosas Y lo he relacionado Con esto Pero es un tema Que fue quedando A partir de Verde Por eso es una novela Que a mí me gusta Mucho Y fue una ocasión Que celebré Con mucha alegría Cuando se dio La oportunidad De reeditarla Con los chicos De Arqueologías Sí, además Una novela Que está circulando Un montón Bueno Los chicos Vinieron acá A la comunidad Y hicimos un conversatorio Y estuvo El libro presente Y circuló Y se vendió Así que Está andando bien Y estamos contentos De poder leerte Desde acá Para ir cerrando Pues se nos ha pasado Volando el programa Nombrabas a Lovecraft Aparece En tu obra Pero también aparece Borges Por lo menos acá En verde Está presente La figura de Borges Y preguntarte eso Como para ir cerrando ¿Cómo se llevan Borges Y Locro? Perdón Para agregar también Así rematamos Dos preguntas De una También está Dick Pensaba Que lo has mencionado En esta cuestión De las vidas En este caso Bueno Parecen ser vidas ajenas Parecen ser recuerdos Casi como espejos Bueno Estas ramificaciones De la persona De que ¿Cuál es verdadera? ¿Cuál no? Me traía a Dick También diciendo Yo no sé Si tuve una vida anterior O vidas anteriores Sino que tengo dos vidas Es que Dick Dick no te lo podés sacar De encima Una vez que te Una vez que te agarró Y creo que Biográficamente Muchas mujeres Se quejaban de eso Básicamente Que era medio denso Pero no Hablando en serio Dick Es eso Una vez que Llegaste O creíste Que llegaste O sentiste Que llegaste A algo así Como el corazón De De su territorio De su obra Eso ya no se te va a ir Más Nunca Como lector De tu imaginación O sea Parasita tu imaginación Muta tu imaginación Hace algo ahí Y empezás a entender eso De los escritores Que se vuelven Estos adjetivos Como Dickiano Kafkeano Lincheano Que Ya hacen que pienses A partir de ahí Yo leía Dick También Muy tempranamente No sé si fue Pongamos Asimov Y Bradbury Sobre todo Asimov Asimov tenía Como su propio canon Siempre lo tuvo Los escritores Que respetaban En el género Y siempre era fácil Orientarse a partir de ahí Leer a Heinlein Leer a No sé yo A Clark Por supuesto Pero Dick aparecía De alguna manera Se las arreglaba Para aparecer Y lo leí también Muy tempranamente Y siempre me fascinó O sea Claro Verde tiene Mucho de eso O sea Esa pregunta Por el pasado Por Como el cuento aquel La hormiga eléctrica ¿Te acuerdas? El del tipo Que descubre Que contra todo lo que sabía Siempre había sido un androide Bueno Blade Runner ¿No? O sea Todo ese Vértigo Ontológico Si se quiere De la identidad Sintética Expuesta Yo creo que hay Muy pocas cosas Escritas en el siglo XX Que tengan La intensidad bestial Que tiene el cuento De Dick La fe de nuestros padres ¿No? Que es este Maravillosa obra maestra Sobre esta realidad Distópica Para usar el término Cooptado por el sistema Editorial Donde este líder Deforma la realidad Para que No lo percibas Como el extraño Alien Mutante que es Que se yo O sea Lo de Dick Es muy Me cuesta mucho Salir de Dick En ese sentido Ni tengo ganas De hacerlo Y Borges También es un actor Con el que Muchos Tenemos una relación O hemos pasado Por siempre Por esa etapa Incómoda De la imitación Involuntaria O de De esa manera De A ver De leer Desde Borges Quizá no tanto Eso de imitar Y hacer cuentos Con laberintos Y tigres Y bueno Eso se te va En algún momento Idealmente Pero No se tiene por qué ir Ni se te va Porque es lo que crea De algún modo Borges Es esa manera De leer Ese leer Invirtiendo Los presupuestos La traducción Contra el original La imitación Eso Eso a mí Me quedó O sea No podría salir No quiero salir Y si lo pienso En términos Como estaba planteado También la pregunta De su relación Con Lovecraft Ese es un tema Para mí Fascinante Fascinante O sea En el que Sigo Sigo Abriéndome camino Y pensando Algún día Voy a escribir Algo al respecto Porque Porque hay una relación Muy interesante Ahí Borges En algún momento Admite Estar Admite Tener que Tener la necesidad De sacarse De encima La escritura Lovecraftiana Y es cuando escribe There are more things El cuento que está En el libro de arena Pero Llega hasta ahí Por un camino Que incluye Entre otras cosas El inmortal Donde tenés Párrafos enteros Que parecen Parecen extirpados De la montaña De la locura Básicamente Y ahí es una relación De fascinación De imitación Que no está admitida Todavía Que está reprimida Esa exposición Y me parece Buenísimo Esa convergencia Y después Es muy interesante Como gente Que se ha metido Con Lovecraft A full Como recién Mencionaba A Nick Land O a Mark Fisher O bueno Toda la gente Que salió de esa escuela Por decirlo así Y también Los del realismo Especulativo Como Graham Harman Que también lo mencioné Y la lectura Que hacen De Lovecraft Toca temas Borgeanos Como la hiperstición O sea Esta idea De las ficciones Que se vuelve En realidad Es un tema De Borges Pero el Necronomicon Es un libro Que se volvió real De alguna manera Y podemos pensar En el mundo De Tlón Justamente como eso Entonces Estos objetos Extraños Como el Zair De Borges Que se meten En tu inconsciente Lo colonizan Y te obligan A replicarlo Ese modelo viral Si se quiere Tan querido A gente como Land Y todos los que Nombré recién Es muy aplicable A Borges Es muy aplicable A toda esta lógica De Kafka Y sus precursores De la paradoja temporal De aquel futuro Que crea su pasado Por decirlo así Eso Vuelto literal No solo es la obra De Nick De muy buena parte De la obra de Nick Land Y de todos sus sucesores Sino que también está En Lovecraft De la anomalía temporal De Terminator O sea Esa cosa Del futuro Que interviene En el pasado Para crear Las condiciones Por las que Ese mismo futuro Es posible Eso está en Lovecraft En cuentos como La noche de los tiempos Por ejemplo O toda esta cosa De la anomalía temporal De entender Este tiempo No lineal Este tiempo Del retorno De los grandes antiguos Esta cosa Latente Que vuelve Y empieza Por volver Que nos rompe Estas categorías Humanas Lineales Etcétera Entonces ahí Independientemente De sus lecturas De la lectura De Borges Que la lectura Que pudo haber hecho Borges sobre Lovecraft Y de lo que se puede Apropiar a Borges De Lovecraft Hay una Sintonía muy fuerte Entre ambos Que me gusta mucho Esta idea De que quede puesta En evidencia Cuando se hace Esta de suerte De lectura Especulativa Filosófica De los otros Ahí pones en evidencia Todo este mecanismo Que quizá va más allá De aquel horror Y va más allá De los tentáculos Y de todo esto Que es esta Perplejidad De lo de Craftiana Por el mundo Incomprensible Y por el lugar De lo humano En ese mundo Y el lugar de lo humano En estas categorías cognitivas Y Borges Probablemente tuviera Una perplejidad similar Solo que quizá La relacionaba Con otras tradiciones Pero en el fondo Tienen eso en común Me parece Y me parece un tema Súper interesante Para seguir trabajando Ramiro Te agradecemos Un montón Ha sido un placer Te invitaremos A charlar de vuelta De Lovecraft De Borges De lo que sea Porque la verdad Que da para seguir Charlando Tranquilamente Pero se nos voló El programa Así que te agradecemos Un montón Gracias a ustedes Espero no haber sido Demasiado Vago Con algunas respuestas Pero muchos De los temas Son temas Que no tengo respuestas En realidad Tengo inquietudes Y está bueno Siempre tener la oportunidad De pensar así Un poco En voz alta Y ver a dónde A dónde A dónde nos llevan Las preguntas Así que muchas gracias A ustedes Y sí Un placer Por supuesto Cuando quieran Volvemos a conversar Muchas gracias Ramiro Te mandamos un saludo Chau 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 Bueno Se nos pasó volando Estaba para Seguirla Seguirla eh Para cargar el mate Y seguir Sí 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 Yo ya me estaba Trayendo la birra Se está esperando a las 6 Qué maravilla Qué lindo Qué lindo programa Bueno Grabado No estamos en vivo Grabado Ahora sí estamos No con un temita Del Príncipe Pena Creo ¿No? Sí Gracias Luca Por hacernos el aguante Por venir a grabar Y bueno Suscríbanse a Trinchera Síganos en las cuentas De Instagram Es importante sostener Este multimedia En tiempos de Así que suscríbanse Hagan sus aportes Y nada Sigamos discutiendo Discutando No puedo ni hablar 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 I'm new way, baby En su imaginación Mi niña es una nave Volando con las aves De su imaginación